Personajes de Super Mario Bros. en la vida real. Planta piraña. Este rival de Mario que aparece en repetidas misiones, siempre busca la forma de devorar a Mario y sus amigos. Así es como luciría la planta piraña en la vida real. Para ver el video completo entra a nuestro canal.